La Universidad de Salamanca confía en que en 2024 empiecen a darse pasos para la construcción de un nuevo edificio de usos múltiples que una su Escuela Politécnica y la de Educación y Turismo, futura facultad. Se incluirá en el plan de inversiones de la Junta de Castilla y León. De ello ha hablado hoy el rector de la USAL que visitaba el campus de Ávila que este curso cuenta con 1.200 alumnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 26 de septiembre. Miramos a los campus avulenses, también al de la Universidad Católica de Ávila que, como saben, este curso estrena el grado en farmacia. Los farmacéuticos son unos profesionales muy necesarios, como todos los que se dedican al ámbito sanitario. El grado en farmacia ya se está concursando en la UCAP y su coordinador nos ha contado los retos a los que se enfrentan en beneficio de la sociedad. La vacunación contra la gripe llegará este año a los menores de 5 años y fumadores. La administración de vacunas, que incluye la COVID-19, arrancará el 3 de octubre en residencias y se extenderá una semana después a la población en general. Un día en el que también miramos a nuestra provincia. La segunda campaña de excavaciones en el poblado de Torre de la Gaznata, en el término municipal del barraco, confirma la localización de una iglesia. Ha sido el hallazgo de una estructura única en la provincia, lo que ha certificado las hipótesis. Luego les contamos más detalles. Y hoy saltamos al otro lado del charco. La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas. Aunque de momento se asocie mucho al ámbito tecnológico, también puede ayudar a estudiar y proyectar nuevos modelos de ciudad o incluso de vida. Es a lo que se dedica Leticia Izquierda, una avulencia afincada en Boston, que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y no falta la actualidad del deporte. Ganar una etapa en ciclismo es muy difícil. También lo es terminar la Vuelta a España y ser convocado para representar a tu país en un campeonato de Europa. Pero todo esto lo ha conseguido en la temporada 2023 David González. El corredor de fontiveros nos ha contado en el programa La Jornada detalles y anécdotas que no se perciben desde la tele y que él recordará siempre. Hoy les contaremos que el Club Deportivo Colegios Diocesanos es la entidad de fútbol que más licencias tiene en nuestra comunidad. Y a esa importante masa social la quieren involucrar en los proyectos que les unen asociaciones del tercer sector. Seis de ellas son apadrinadas por sendos equipos amarillos. Es la imagen de esta jornada de martes 26 de septiembre, cielo despejado en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 10 grados. En la provincia 3 grados en el puerto del Pico, el valor más bajo de este martes en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias para contarles que la campaña de vacunación contra la gripe arranca el próximo 3 de octubre. La campaña de vacunación frente a la gripe llegará este año a los menores de 5 años y fumadores. La administración de vacunas que incluye a la del COVID-19 arrancará el 3 de octubre en residencias para llegar una semana después a la población en general. Para esta campaña 2023-2024, la Consejería de Sanidad contará con 805.000 dosis de vacunas frente a la gripe en el conjunto de la comunidad que han supuesto una inversión de 10 millones y medio de euros. Y por lo que respecta a la vacuna frente al COVID-19, hasta la última semana de octubre Castilla y León recibirá del Ministerio de Sanidad algo más de 400.000 dosis de vacunas que irán llegando semanalmente. Más temas ligados a la salud para recordarles que en este curso se estrena el grado en farmacia en la Universidad Católica de Ávila. Una formación y unos profesionales que se consideran imprescindibles para atender a la sociedad y más si hablamos de personal del medio rural. Los profesionales de ciencias de la salud que se encuentran estrechamente relacionados con el bienestar de los ciudadanos tienen que estar en una constante actualización de conocimientos. Los colegios oficiales de farmacéuticos y el Consejo General también pues están haciendo constantemente cursos de actualización, de incorporación de nuevas tendencias, de nuevas sugerencias, de nuevas técnicas, siempre para mejorar pues eso, lo que es la salud de los ciudadanos que lógicamente nuestra sociedad cada vez exige más. Es el reto más importante al que se enfrentan, asegura el coordinador del grado en farmacia que se estrena este curso en la Universidad Católica de Ávila. Estamos muy ilusionados no solo con el hecho de tener el grado sino con el hecho de sacar buenos profesionales que sobre todo como yo antes señalaba den un servicio social importante en una comunidad como es Castilla y León que es una comunidad muy amplia, es muy extensa, poco poblada, por tanto con una población muy dispersa y muy necesitada de atenciones primarias sobre todo y el farmacéutico también forma parte de esa atención primaria. Es una figura imprescindible en las ciudades pero más en el ámbito rural, de ahí que lo fundamental sean buenos profesionales sin perder el lado personal con valores que ayuden a la sociedad. Se está hablando en los últimos tiempos de esa España vaciada, bueno pues nosotros tenemos algunas de esos ejemplos y lo que sí es verdad es que no se les puede dejar de la mano, hay que darles servicio, hay que darles atención y entonces la Facultad de Farmacia de Ávila esperemos que sus profesionales vengan a dar ese servicio. Pues de la Universidad Católica de Ávila nos vamos hasta la Universidad de Salamanca que confía que en 2024 se empiecen a dar pasos para la construcción de un nuevo edificio de usos múltiples que una su Escuela Politécnica con la de Educación y Turismo, futura facultad. De ella hablaba esta mañana el rector Ricardo Rivero en su visita al Campus Abulense que cuenta este curso con unos 1.200 alumnos. El rector de la USAL se muestra satisfecho por el incremento de matriculación en los diferentes centros que componen el campus de la USAL en Ávila. Se han incrementado los datos de matrícula en la Escuela Politécnica, en Educación y Turismo, también en Enfermería por supuesto y además me comenta el director de la Politécnica que el nuevo grado en Seguridad ha sido un éxito, que los estudiantes están muy satisfechos en el inicio de las clases. De hecho, una veintena de alumnos han apostado por matricularse en este grado de Seguridad. En total, la USAL en Ávila cuenta este curso con 1.200 alumnos, a los que se suman 800 policías matriculados este año en el grado en Estudios Policiales. El curso próximo se iniciará también el máster universitario oficial, pero ya hay nuevas ofertas de máster y de grado en el campus de Ávila y eso se está traduciendo en un incremento del número de estudiantes. En total, para este curso se incorporan cuatro nuevos títulos, el ya mencionado grado en Seguridad, el doctorado en Ingeniería Civil del Agua y Medio Ambiente, el primer curso previo al máster universitario oficial ligado a la Policía y el máster universitario en Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria, en el que se han cubierto las 30 plazas. Nunca recordamos comenzar un curso académico, a mí desde que tengo memoria no lo recuerdo nunca, con cuatro nuevos títulos, además tan importantes, grados, másteres, doctorado, que se inicie uno nuevo aquí en la Politécnica. Y de cara al próximo curso está en verificación el máster universitario en Transición Energética y Sostenibilidad. Además, se presupuestará para el ejercicio 2024 del Plan de Inversiones de la Junta la construcción de un edificio de usos múltiples que conecte la Escuela Politécnica y la de Educación y Turismo. No va a ser un edificio muy grande porque son multiusos para actividades deportivas de las titulaciones de la Escuela de Educación y también para que puedan compartir un lugar donde realizar sus tareas los estudiantes. Estaría ubicado entre los dos centros y, bueno, la verdad, en principio presupuestamos algo menos de lo que costará finalmente y entonces lo actualizaremos en el presupuesto de 2024. Lo que sí hemos decidido y hemos trasladado a la Junta de Castilla y León es que lo que cueste ese edificio formará parte del Plan de Inversiones de la Universidad de Salamanca del 24 en adelante. En cuanto al anuncio por parte del presidente de la Junta de Castilla y León de rebajar las tasas universitarias de cara al próximo curso. Que las tasas se mantengan bajas, que los precios de los alquileres sean competitivos en relación a la oferta de Madrid, es fundamental para que las titulaciones en este campus crezcan en matrícula y eso está ocurriendo. Temas de los que hablaba en su visita a la feria de bienvenida a los alumnos del campus de la USAL en Ávila. Cambiamos de asunto y abrimos ahora página municipal. Reuno Inhoi del Ayuntamiento con el diálogo social con el objetivo de abordar la situación de la ciudad, nuevas licitaciones y próximas actuaciones que se van a realizar. Por parte del Ayuntamiento han estado presentes los tenientes de alcalde de Empleo, Hacienda y Urbanismo. Mientras, por parte del diálogo social han acudido el presidente de COE y los secretarios de Comisiones Obreras y UGT. Y ahora nos vamos hasta las calles de nuestra ciudad para contarles que el Ayuntamiento interviene en el paseo de la estación para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento. Si han pasado por la zona ya lo habrán visto. El tramo afectado es el comprendido entre Hornos Caleros y la estación de trenes, cuyo acceso se puede realizar por la calle Banderas de Castilla. Estos trabajos se enmarcan en las actuaciones de renovación de redes con cargo al Fondo de Cooperación Local 2022 de la Junta de Castilla y León y con un presupuesto global de 738.000 euros. Comprende también actuaciones en otras vías de nuestra ciudad como la Avenida de Madrid o las calles José Solís y Valladolid, entre otras. Y aunque el tiempo sigue todavía acompañando, la actividad municipal de gimnasia en los parques toca a su fin. Más de 1.500 usuarios han participado de esta iniciativa del Ayuntamiento de Ávila desde el pasado 16 de junio. Ha sido una media de un centenar de participantes diarios los que hemos tenido, que han podido ejercitarse de la mano de monitores especializados y con ejercicios adaptados para ellos. De carácter gratuito, esta actividad se ha dirigido a todas las personas interesadas en mantenerse activas y especialmente a nuestros mayores, para combatir la soledad emocional y así potenciar el envejecimiento activo. Se lo contábamos en titulares. Tras un mes de trabajo en las excavaciones del despoblado de Torre de la Gaznata, en el barraco, hay novedades. Ahora queda por delante trabajo de laboratorio, pero se confirman las hipótesis que habría sobre la mesa. Samuel Senovilla. Este es el hallazgo más relevante y único de la campaña de excavación en el despoblado de Torre de la Gaznata, el horno donde se fundió la campana de la iglesia. Con eso se confirmaría que esta estructura fue el templo que funcionó entre los siglos XII y XVIII, cuando finalmente se convirtió en una casa. Durante esta campaña también se han excavado las distintas necrópolis, por el momento todas cristianas, por lo que habrá que seguir investigando para confirmar la teoría del origen musulmán de todo este paraje, como señala su topónimo. Determinar si el poblado está contorneado por una cerca defensiva, no una muralla exactamente, pero sí una cerca defensiva y sobre todo continuar profundizando en lo que son los núcleos de necrópolis para intentar determinar por qué hay hasta ocho núcleos de necrópolis de cementerio separados entre sí y que en principio parecen todos con una cronología similar. Hemos hecho dos actuaciones, la primera el año pasado con un importe de 12.000 euros y esta segunda que tiene un importe de 15.000 euros. Queremos algún fin de semana que Jesús y Blas tengan libre para poder mostrarlo, como hicimos en la campaña del año pasado, a todos los vecinos del pueblo. Y hablamos ahora de la Fundación Pereda de Comisiones Obreras que ha calificado de éxito rotundo la Semana sobre Memoria Histórica que se ha celebrado en Ávila, esas jornadas tras las cuales hoy han presentado otra iniciativa. Debería desaparecer.com con la mirada en Ávila. Después del éxito de las jornadas de memoria histórica, las conclusiones han dado lugar a actividades que se pueden poner en marcha en un breve periodo de tiempo. Entre la gente que hemos estado en las jornadas y los contactos que se han hecho, pues se ha planteado, y eso puede que sea lo que más pronto pueda salir, la celebración de un ciclo de cine y memoria histórica. Y con ese buen resultado, la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras da a conocer el proyecto deberiadesaparecer.com, donde a través de un mapa interactivo se pueden ver los símbolos franquistas que incumplen la Ley de Memoria Democrática. Lleva vigente desde, hará dos años, desde 2021, y esperamos que siga proyectándose. Se fundamenta en la colaboración ciudadana. La información, la base de datos de partida se incrementa con la información que recibimos de participantes a través de la propia página web. En Ávila se ubican en diferentes puntos 102 símbolos entre calles, monumentos, inscripciones, lápidas y plazas. De hecho, nuestra provincia es la segunda de la comunidad con mayor simbología de este tipo. Esto es de gran utilidad sobre todo para términos educativos, para términos docentes, términos de investigación y sobre todo para ayuntamientos. Y es que gracias a este proyecto se han retirado ya un centenar de símbolos por todo el país. La pregunta es ¿cuál es el nivel de digitalización de las empresas de Ávila? Y a ella intentan dar respuesta desde COE. La Confederación de Organizaciones Empresariales ha lanzado una encuesta dirigida a los negocios de nuestra tierra para conocer su madurez digital e impulsar medidas que contribuyen a la transformación digital de la provincia. Una iniciativa que se enmarca dentro del Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial de Castillilio. La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, aunque de momento se asocie mucho al ámbito tecnológico. También puede ayudar a diseñar y proyectar nuevas ciudades e incluso nuevos modelos de vida. Y en ello se centra la Abulense que presentamos a continuación. Ella es Leticia Izquierdo, está afincada en Boston y trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Arquitecta y Abulense Leticia Izquierdo forma parte del City Science del MIT. Su labor, crear espacios urbanos que beneficien a la ciudadanía en materia de eficiencia y sostenibilidad a través de la inteligencia artificial. Para ella, una herramienta imprescindible. Una herramienta que nos ayuda a hacer las cosas más rápido, a hacer las cosas de forma más eficiente. Muchas veces que hay disrupciones tecnológicas que entran en las ciudades y no da tiempo a cambiar el espacio físico, pero sí cambia mucho la forma en la que nos movemos, la forma en la que vivimos. Todo empieza analizando la situación en la que se encuentran las ciudades y conocer cuál es su problemática, movilidad, emisiones o vivienda. Los espacios también físicamente se modifican para que a lo mejor durante el día un espacio se use como salón y durante la noche se use como habitación. En función de cómo te sientes se modifica la luz. La implantación de microcoches eléctricos o acotar distancias para los peatones son otros proyectos que estudia en su laboratorio mediante maquetas realistas, gracias a la inteligencia artificial. Permite físicamente modificar parte de estas y ver las repercusiones que estos cambios tendrían en una pantalla, en diferentes métricas por un lado y luego en imágenes de la ciudad. Reconoce no se esperaba haber conseguido llegar donde está ahora, pero tiene claro que no va a desaprovechar esta oportunidad con el fin de crear ciudades más humanas. Y seguimos ahora con más temas, en este caso ligados al estudio, a las becas para universitarios que ofrece la Diputación de Ávila, porque el 2 de octubre finaliza el plazo para optar a una de las 10 becas en concreto que convoca esta institución a través de la institución Gran Duque de Alba. 10 ayudas, como decimos, dotadas de 3.000 euros cada una, a las que pueden optar los jóvenes avulenses menores de 35 años que residan en el medio rural y vayan a cursar estudios en los centros de nuestra capital. Pero no dejamos a la Diputación para contarles que Ávila Auténtica inicia una nueva fase expansiva de comercialización de sus productos tras más de dos años en el mercado de Chamartín. La marca colectiva de la Diputación pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva fase de su estrategia de comercialización que consistirá en una expansión más potente y constante por el territorio nacional. La Asociación Ávila ha encontrado en estos días el respaldo de la sociedad avulense con motivo del Día Mundial del Alzheimer. En ese marco se organizaba una carrera solidaria en el entorno de la Escuela Nacional de Policía. Esta es la segunda edición de la carrera solidaria a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila, que está protagonizada por los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de manera principal. Es algo que se hizo específicamente con la Escuela de Policía para mostrar la solidaridad de la Escuela de Policía con el Alzheimer y otras demencias. Una iniciativa muy bonita que se propuso el año pasado y, bueno, pues muy contentos. Este año he visto ya alguna inscripción por el número 266, así que contentos. Es una ayuda para visibilizar. Entran a formar parte de un cuerpo policial que si algo le caracteriza es la solidaridad, el apoyo y la ayuda al ciudadano y estar siempre para lo que haga falta. Entonces, bueno, aunque sea fin de semana, que es cuando muchos se tienen que ir a casa, han respondido muy, muy bien. Acción solidaria y deportiva con seis kilómetros de recorrido que respalda a Fávila en su objetivo de mejorar sus servicios y seguir atendiendo en la capital y la provincia. Intentar mejorar nuestro servicio, que aunque es muy bueno, intentar ir y marcar la excelencia en el cuidado de estas personas. Una actividad que se enmarca dentro del Día Mundial del Alzheimer, que se celebraba el pasado día 21 de septiembre. Martí Herrero volverá a acoger la marcha solidaria, el sueño de Vicky. Será este domingo, día 1 de octubre, cuando realicen la quinta edición, que tiene como fin apoyar la investigación del cáncer infantil. Habrá, desde las 11 de la mañana, ruta para niños y para adultos, además de otras actividades paralelas, que se realizan gracias a la colaboración de los vecinos de Martí Herrero y de Duruelo, que darán el habituallamiento. En 2022 participaron 500 personas. Es una ruta de 7 kilómetros accesible y la recaudación estará destinada a la Fundación para la investigación del cáncer infantil. A las 9 y media sí que se ofrece un desayuno solidario, donde la gente, si quiere, puede hacer aportaciones en unas urnas que van a estar destinadas para ello. Eso ya es voluntario de la gente. Lo único que quiero destacar es que sí que hay unas inscripciones donde las personas se apuntan, o sea, aparte de poderse apuntar de forma online, también se pueden apuntar en el mismo día. Entonces, las inscripciones de adultos cuestan 10 euros y las inscripciones para niños menores de 12 años son 5 euros. Y seguimos haciendo camino. Un año más y ya son ocho. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza la Semana Jacobea. Será del 2 al 15 de octubre con conferencias, una exposición con imágenes 3D, música y también una jornada de puertas abiertas en el albergue de las Tenerías. Todas las actividades tendrán acceso libre. Es momento ya para el deporte. El ciclista David González asegura que la temporada 2023 ha sido la mejor a nivel personal y profesional. nos ha contado los motivos en el programa La Jornada. Mi mejor temporada. Ha llegado a mi primera victoria. He corrido la Vuelta a España. Y, bueno, al final un europeo para cerrar la temporada con la selección española absoluta. Creo que es algo muy bonito. Y lo he disfrutado mucho. Así resume, en 11 segundos, David González muchos meses de trabajo y dedicación al ciclismo. En julio ganaba en Portugal. Para mí era algo increíble porque llevaba cinco años intentando conseguirla y estaba cerca y no era capaz. Así que, bueno, te quitas una losa de encima, un peso muy grande y a partir de ahí yo creo que va todo mucho más fácil, todo más rodado. Y ya te digo que la recuerdo, fue el sprint, todavía casi si lo pienso, pedaleo por si acaso. Ha estado entre los elegidos para disputar la Vuelta a España, donde protagonizaba fugas y sprints hasta el último día. Ganar es muy complicado, pero bueno, hemos estado ahí y creo que un equipo como el nuestro, dejarse ver y encima estar disputando con los World Tour cara a cara, es algo casi impensable al principio de la vuelta. En un escenario tan especial ha tenido y sentido a los suyos muy cerca. Escuchas tu nombre muchas veces. Cuando estás disputando la etapa, sí que es verdad que lo escuchas. En un sprint más rápido, no. Pero luego, por ejemplo, cuando va más tranquilo, por ejemplo, la etapa del Angliru y etapas que acaban en alto, sí, sí, se escucha y se disfruta muchísimo. La gente te conoce, la gente te empuja, te anima y ya te digo que yo creo que es algo increíble y que una vez que lo vives es diferente a todo lo demás. Por eso espera repetir, también representando a España. El corredor de Fontiveros termina contrato con el Caja Rural Seguro CRGA y aún no sabe cuál será su futuro. El Club Deportivo Colegios Diocesanos mantiene su compromiso con el tercer sector mediante convenios que benefician a ambas partes. Seis asociaciones en concreto colaboran con esta entidad deportiva. Seis entidades del tercer sector serán apadrinadas por sendos equipos del Club Deportivo Colegios Diocesanos y viceversa, porque lo que se pretende es la colaboración conjunta. Volver a trabajar juntos, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo que Ávila y que nuestra ciudad vea que las personas con discapacidad también forman parte de nuestro club. La Casa Grande, Pronisa, Faema, Aspace, Cáritas y Fundaven forman parte de este proyecto que comenzó hace dos años. Además, esta temporada Los Amarillos estrenan el conjunto inclusivo. Es fundamental para nosotros, para integrar en nuestro equipo inclusivo como uno más en el club, darle la visibilidad y que también estas asociaciones se beneficien de la visibilidad que tiene este club, que recuerdo que es el de más licencias de Castilla y León. Nos parece una experiencia muy bonita, aparte de transmitir los valores tanto de solidaridad, compañerismo, respeto, son fundamentales. Y la oportunidad también de que nuestros chicos y chicas se incorporen en actividades deportivas, aplaudiendo, animando y compartiendo con ellos los éxitos y los fracasos, si es que los hay. Aprender de manera conjunta utilizando el deporte como inclusión. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Siguen subiendo las temperaturas en la jornada de mañana. En pleno veranillo de San Miguel, en La Moraña, se podrían alcanzar 30 grados de máxima en Madrigal. Hacia la capital, la mínima no bajará de los 12 grados y la máxima puede llegar a los 28 en Ávila. De camino al Valle del Corneja, jornada agradable, con máximas que superarán los 25 grados en puntos como el Barco de Ávila y Piedra Ita. En el Valle del Tietar, el calor se dejará notar tanto en Candeleda como en Arenas. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves, los valores rondarán entre los 11 grados de mínima y los 29 de máxima. En Sotillo de Ladrada, hasta 30 grados se podrían registrar. En el Alberche, sol y algunas nubes tanto en el Tiemblo como en Cebreros, pero las temperaturas serán altas. En Tierra de Pinares, la máxima en las Navas del Marqués se quedará en los 24 grados. En resumen, mañana en la capital, hasta 28 grados de máxima. Para los próximos días siguen subiendo las temperaturas. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!